Frozen, no lo negaré, es una de las películas de Disney que más me ha gustado. No sé si es por su historia o por sus canciones tan pegajosas que salieron en esos tiempos, pero bien, a pesar de todo eso bueno que tiene esta película de Disney, hay personas que no dejan de analizar esta película y sacan cosas con misterios, secretos, teorías que pueden tener mucha veracidad por las evidencias que se muestran. Frozen tiene un lado algo siniestro, porque en esta película esconden tantas cosas que muchos piensan, la vi bien. Esta posee mensajes subliminales, teorías bastantes oscuras, que cualquiera puede creerla o no. Y no olvidar que Frozen es la película que unió a muchas de esta compañía. El secreto que estás a punto de saber es de analizar muy bien y suceden con los antagonistas de la película. Es decir, los villanos. Acá hay muchos y estos son, el príncipe Hans de las Islas del Sur, el duque de Whistleton y Elsa. En este caso se toma como un caso cambiante, ya que Elsa no es en sí una amenaza para los protagonistas, pero sí para el reino de Arandel. E incluso, ella lo reconoce y huye. Y solo hay que fijarse en la reacción que tiene todo el pueblo cuando Elsa muestra sus poderes. Así que por eso, se puede decir que Elsa era una media villana. Ahora, ¿qué sucede con esos personajes? Ok, tú cuando viste por primera vez esto, con este secreto hubieras sabido muy rápido quiénes son los villanos del film a pesar de no haberla visto nunca. Para eso, se utilizaría este secreto. Y consiste en que entre algunos personajes principales quienes posean guantes sencillos, después de la muerte de los reyes de Arandel, son los villanos. Sí, es raro, pero muy cierto. Analicemos a cada villano. Mira el príncipe Hans en su primera aparición. Sucede cuando conoce a Anna. Sus guantes son blancos y sencillos. Ahora el duque de Whistleton. Su aparición lo hace cuando él dice un diálogo de los secretos de Arandel que esconde. Y tiene sus guantes como el del villano anterior. Ahora, la aparición de Elsa es en la canción de Finalmente y Como Nunca. Hey, te hablo después de la muerte de los reyes. Y la canción de Y se hacemos un muñeco. Porque ya sabemos que salen de pequeña. Bueno, en su aparición se ve que esta posee guantes. Te dije que era un caso cambiante. Y también por esa razón no son blancos como los de los demás. Sino celestes. ¿No piensas que esto, a pesar de ser cierto, es extraño? Dímelo en la caja de comentarios. ¡Suscríbete a este canal por más! Nos vemos hasta la próxima.